Gracias a Dios, bueno en este negocio, tu sabes siempre donde comienza, por saber donde termina, mi versatilidad, el trabajo fuerte que he realizado a nivel de mi carrera, los regresos de mis lesiones, pero siempre he regresado y eso es lo importante, en el terreno de juego, no importa donde, es importante estar ahí todos los días. Tienes que, tienes tu rodilla, tu apagasla al 100% para cualquier tipo de posición, y en la tercera base mi experiencia en Seattle me ayudó bastante, yo creo que eso fue la clave, jugar en Seattle, en la tercera, en la segunda, en Seattle, ya cuando uno toma esas tres posiciones, yo creo que él es capaz de jugar en cualquier otra posición, yo creo que sobre todo, Luis, en la posición sobre todo, en la maíz siguiente en el West Coast, y que haga un buen sobre todo, yo creo que puede jugar cualquier otra posición. ¿Y has jugado algo también en los jardines, Carlos? Sí, he estado jugando, me he alternado ahí con Johnny Demo en el left field designado, de verdad me siento bastante cómodo también, bastante contento, regreso a mi lesión del hombre, ya está bastante comparecido, me siento 100% físicamente de todo, y esa es la razón por la cual he estado en el terreno de juego. Quisiera volver a batir 300, quisiera volver a bajar 100 carreras, pero yo creo que hoy en día, a nivel de mi carrera, lo mejor que puede pasar es pasar una post-temporada, y a uno hacer un mundial, y dar esa satisfacción a todos esos fanáticos, a todos esos seguidores de Carlos Guillén, como el equipo Detroit, a todos esos venezolanos, que nosotros somos el ejemplo para ese grupo de jóvenes en Venezuela, que, bueno, ser un pelotero ganador, ser un pelotero versátil, respetando siempre el juego, el gol, y eso era más importante que jugar, si en batir 300.